Un terrible acontecimiento se registró en el estado de Durango, ya que un avión se desplomó sin razón aparente, de acuerdo con la información publicada por el portal Publimetro, que dio a conocer el desplome de un avión perteneciente a la empresa Aeroméxico, que transportaba a 97 pasajeros y cuatro tripulantes. Algunas fuentes mencionaron que la caída del avión se registró a cinco minutos del despegue en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, localizado en Durango. Accidente Durango Almohadilla al momento. Estas son las imágenes del momento posterior al accidente. Ve cómo quedó. ¿Ya nos sigues en Instagram? La empresa Aeroméxico rompió el silencio sobre el tema y mandó un contundente mensaje a través de las redes sociales. Aeroméxico tiene conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener más detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. Recientemente, a través del portal Radio Fórmula se dio a conocer que el gobernador del estado de Durango, José Rosa Saiz Puro, confirmó que no hay reporte de decesos tras el incidente aéreo. Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo Almohadilla AN-2431. En estos momentos se encuentra parte del gabinete, encabezado por la coordinadora Arroba Rosario Castrol, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de este suceso. Además, también a través del Twitter del diario se compartieron imágenes en las que se evidencia que los cuerpos de rescate actuaron diligentemente y los heridos a causa del accidente ya están siendo llevados a hospitales regionales. Almohadilla Última Hora No cobró ninguna víctima, por lo que se espera que los lesionados recuperen la salud pronto, con información de Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!